Derecha 2 Izquierda 1, derecha 1 Izquierda 2 Derecha 2, izquierda 1 Derecha 4 Derecha 2 Izquierda 1 Derecha 1 Izquierda 4 Izquierda 3 Derecha 2 Derecha 4 Cruce izquierda Cruce derecha Cruce izquierda Derecha 2 Derecha 3 Izquierda 2 Derecha 4 Derecha 2 Izquierda 1 Derecha 3 Derecha 3 Izquierda 2 Izquierda 4 Derecha 4 Derecha 2 Izquierda 1 Derecha 3 Izquierda 3 Derecha 1 Izquierda 2 Izquierda 2 Izquierda 2 Izquierda 2 Para derecha 1 Derecha 4 Derecha 2 Cruce izquierda Izquierda 4 Izquierda 4 Derecha 1 Derecha 1 Izquierda 4 Izquierda 1 Derecha 2 Izquierda 2 Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 3 Curva cerrada a la izquierda Curva cerrada a la derecha Izquierda 2 Izquierda 2 Izquierda 3 Derecha 4 Izquierda 1 Derecha 2 Izquierda 1 Derecha 2 Izquierda 4 Derecha 4 Izquierda 4 Para recto Derecha 3 Izquierda 3 Derecha 4 Izquierda 3 Derecha 3 Izquierda 2 Derecha 2 Izquierda 4 Izquierda 1 Derecha 2 Izquierda 4 Derecha 4 Izquierda 3 Derecha 2 Izquierda 4 Derecha 4 Izquierda 1 Derecha 4 Derecha 3 Izquierda 2 Derecha 2 Izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 4 Derecha 3 Izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 4 Derecha 3 Izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 3 Izquierda 4 Derecha 3 Derecha 1 Izquierda 4 Derecha 4 Derecha 2 Izquierda 1 Derecha 4 Derecha 3 Izquierda 4 Izquierda 2 Derecha 2 Izquierda 4 Derecha 2 Izquierda 1 Izquierda 4 Derecha 4 Izquierda 4 Derecha 4 Izquierda 4 Derecha 2 Izquierda 4 Derecha 2 Izquierda 1 Derecha 4 Izquierda 4 Meta